El movimiento social y popular de San Francisco de Macorís hace de conocimiento público para las autoridades y al pueblo franco-macorizano que este próximo jueves 19 de este mes, a las 10 de la mañana, partiendo desde la avenida Libertad, en Papio Linguier, estamos convocando a un gran piquete hacia la gobernación provincial y civil de Duarte, para exigir la demanda más sentida de este histórico, digno y trabajador pueblo de San Francisco de Macorís, que ha sido olvidado por los gobiernos de turno y por el actual gobierno. Aún San Francisco de Macorís no tiene Plaza de la Cultura, no se ha terminado el Hospital de Especialidades, la construcción del Puente de Ugamba, Rivera de los Sánchez, los afectados del Munez, los danificados del Barrio Azul, entre otras reivindicaciones que tanto aquejan a esta población. Así que en ese sentido estamos llamando a un gran piquete hacia la gobernación, reiteramos, jueves 19 a las 10 de la mañana, partiendo desde la avenida Libertad con Papio Linguier, para exigirle a estas autoridades incompetentes e irresponsables que cumplan con lo que este pueblo exige, que por ley le corresponde para mejores condiciones de vida. Gracias. 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 Gracias.